de la Universidad de Caldas Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Entonces, hoy vamos a hablar sobre el cáliz. Vamos a hablar sobre todo de la gente causada un poquito de la parte de inmunopatogénesis, pero nos vamos a centrar mucho en las manifestaciones clínicas y en la parte de candidemia, que es lo que yo creo que más vale la pena tocar porque es lo que más hemos desarrollado en el grupo como tal. Vamos a hablar algunos puntos clave del consenso colombiano de candidiasis invasiva y pues en este vamos a incluir lo que es el diagnóstico y el tratamiento como tal de la candidiasis invasiva. Entonces, vamos a hablar un poquito del agente causal. El agente causal son levaduras pequeñas de pared delgada y aspepto ovoide que se reproducen por gemación. Existen más de 220 especies de cándida, pero tan solo una pequeña proporción de ellas son patógenas para los humanos. Ellas hacen parte de la microbiota de la piel, de los anexos y las mucosas, pero también es posible encontrarlas en suelo, en animales, en ambientes hospitalarios y aquí es muy importante que muchas veces se aislan en las manos del personal de salud. Entonces, por eso, una de las estrategias de prevención es también el adecuado lavado de manos. Objetos inanimados, frutas y vegetales. Además, puede ser parte de la microbiota de la piel. En algunas personas, entre el 70 y el 75%, estas colonizan el tracto gastrointestinal y genital. Sí, algunas especies de cándida, principalmente especies de cándida tipo cándida albicans. Bueno, y hay unos factores de riesgo para que una persona le dé candidiasis. No es que a todo el mundo le dé candidiasis, ¿sí? Y va a depender mucho del grupo y de la presentación clínica. Entonces, en los neonatos a los que les da candidiasis son pacientes que son extremadamente prematuros, que tienen una estancia hospitalaria prolongada y que tienen defectos inmunológicos o endocrinológicos. Y ya en niños y adultos va a depender, pues, de los tres grupos clínicos que hay. En cuanto a la candidiasis cutánea, es la inmunosupresión. Entonces, vamos a ver mucho más frecuente candidiasis cutánea en pacientes con diabetes, que usan corticosteroides o que tienen VIH. La candidiasis mucosa también está relacionada con la inmunosupresión, con el uso de corticosteroides, ya sea sistémicos o inhalados, en pacientes, pues, que tienen VIH o que tienen cáncer, pues, debido a la quimioterapia que ocasiona neutropeña. El uso previo de antibióticos y, como ya dijimos, el uso de esteroides inhalados. En cuanto a la candidiasis invasora, entonces, aquí ya hay otra serie de factores de riesgo que están muy relacionados con la complejidad del paciente. Usualmente estos pacientes son pacientes que están bastante complicados, que se encuentran en la UCI o que están hospitalizados. ¿Por qué? Porque tienen dispositivos invasivos como catéteres centrales o sondas vesicales, porque tienen uso previo de antibióticos, porque tienen una cirugía abdominal, especialmente cirugías abdominales grandes o cirugía pancreática, porque requieren nutrición parenteral total o tienen diálisis, o, como decíamos, posquimioterapia, desarrollan neutropenia, porque consumen inhibidores de histamina, porque obtienen diarraba o sangrado gastrointestinal, que vamos a ver que esto afecta como tal la barrera y permite, pues, que cándida llegue fácilmente al torrente sanguíneo. Estos son los factores de riesgo en pacientes hospitalizados que vienen siendo, pues, los que hemos hablado, que aparecían en este artículo, que me parece súper interesante, que es el de candidemia en Colombia, escrito por el doctor Cortés y publicado en Biomédica en este año. Bueno, en cuanto a la inmunopatogénesis, pues, cándida tiene varios factores de virulencia importantes. Uno es que se adapta a la temperatura de los 37 grados centígrados, que tiene capacidad de adhesión, que vamos a ver que está mediada por diferentes proteínas, que tiene producción de proteasas extracelulares, no solo de proteasas, sino también de lipasas y fosfolipasas, que hace la transición morfológica que conocemos de levadura a hifa o pseudo-hifa, que es tan importante, porque es en la punta de las hifas donde se encuentra el sitio de secreción de las enzimas. Y, además, los cambios fenotípicos. Se ha visto, sobre todo en cándida albicans, que algunas colonias son más virulentas que otras, sobre todo las rugosas y las opacas, son más virulentas o producen más enfermedad que las colonias lisas a terciopeladas. Bueno, entonces, ¿cómo se da la invasión? Y el primer paso para que se establezca la invasión es la adherencia. Y esto es muy importante en estas especies porque algunas tienen la posibilidad de adherirse. Como ya vimos objetos inanimados, entonces pueden estar en los catéteres, sobre todo lo que es cándida para silopsis. Y esto, pues, contribuye a que puedan invadir mucho más fácil porque forman biopelículas. Además, existen diferentes proteínas que son la ALS o aglutinin light sequence. También está la proteína de pared de la IFA, la proteína tipo integrina y el grupo glucopéptido alfamanociltransferasa 1. Esas proteínas lo que hacen es que se unen a receptores en la matriz extracelular, en la etapa de invasión tisular y existen, pues, esas proteasas que ya les mencioné que cumplen importantes funciones, como son la nutrición, como son también la captación de hierro, el daño tisular como tal y que son, pues, súper importantes para la patogénesis. Pero, como decíamos, algo que es supremamente crucial es la transformación a la forma filamentosa. Así por lo que decíamos de que en la IFA se encuentra el sitio de secreción de estas enzimas que les mencioné y los cambios fenotípicos de los que ya hablamos. En cuanto a la inmunidad como tal, entonces, tenemos que la inmunidad innata en cándida está compuesta por tres componentes efectores que son las células fagocíticas, el sistema del complemento y los péptidos antimicrobianos. Los fagocitos, el principal es el neutrófilo, por eso la neutropenia, pues, es un factor de riesgo tan importante en estos pacientes. Y ya los macrófagos y las células dendríticas ejercen el papel de célula presentadora de antígeno. También se da la activación del complemento gracias a los PAMS y PRRs por la vía clásica, pero no hay una formación de un complejo de ataque a la membrana, por lo que se piensa que esta activación del complemento sería útil para la parte de la opcionización. Ya en cuanto a la inmunidad adaptativa, la respuesta efectiva es la que es combinada, TH17 y TH1, y son necesarias para la eliminación del hongo. Una respuesta aberrante, pues, es una respuesta TH2, ¿cierto? Y ya el papel de la inmunidad humoral está sujeto a controversias, ¿sí? Pues, no se cree que sea realmente efectivo en esta patología. Entonces, como les decía, en cuanto a las manifestaciones clínicas, hay tres grandes presentaciones clínicas, o tres grandes afectaciones como tal, que sería la mucocutánea, que, pues, vamos a hablar más adelante de cada una, que puede ser oral, aguda y crónica, la vaginitis y la balanitis, la esofagitis, gastritis y peritonitis, y la bronquial. La cutánea, en donde tenemos el intetrigo, la onicomicosis, la pañalitis, la pustulosis, la forma granulomatosa, y la cutánea o mucocutánea congénita. Y en cuanto a la sistémica, pues, candida casi que puede afectar cualquier órgano que nosotros nos imaginemos, pero la forma más común es la candidemia. También puede producir peritonitis, esmeringitis, puede producir también afectación de la vía urinaria, osteomielitis, endoctalmitis y endocarditis, que vamos a ver, pues, a continuación, cómo se hace el abordaje de esos pacientes con candidiasis invasiva. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la candidiasis mucocutánea. La primera presentación que se da es la candidiasis oral. Esta es la forma clínica más frecuente y también se conoce como muguet y puede presentarse de dos formas. ¿Sí? Denme un momento activo aquí. Bueno, entonces, la primera forma es una forma agudo-sendomembranosa que es frecuente en los pacientes inmunocomprometidos, especialmente en los pacientes con VIH, pero también hay otras formas como son la forma crónica atrófica, como la que podemos ver aquí, o también la quelitis angular que podemos ver aquí en este paciente. El tratamiento de esta sería fluconazol, 800 miligramos dosisónica, o 200 miligramos por día, por dos semanas, o también se puede utilizar unistatina o intraconazol en solución, 200 miligramos por día. En cuanto a la candidiasis genital, entonces, vamos a ver que se puede presentar en hombres como valenitis y en mujeres como vaginitis. Esta es la forma, pues, una de las formas más comunes en la población general. ¿Sí? Lo que nos debe hacer pensar en inmunosupresión como tal es su recurrencia. Entonces, se va a presentar en ambos con prurito y con eritema. En el caso del hombre, va a ser un prurito intenso en el surco balano prepucial y en el caso de la mujer, pues, va a ser un prurito genital y también, pues, a ver, eritema en labios mayores y menores y un flujo blanquecino. En las mujeres, es muy importante saber cuando estamos ante una vulgo vaginitis candidiasica recurrente, que es aquellas que se definen con la presencia de cuatro episodios en un año. En esa, nuestras guías dicen que es importante que descartemos en estas pacientes diabetes mellitus y VIH. Entonces, el tratamiento va a ser diferente para cada uno. Para el hombre, el tratamiento va a ser tópico con clotrimazol o miconazol en crema en la región afectada cada 12 horas durante dos semanas. Y para las mujeres, también va a ser tópico, puede ser tópico o puede ser sistémico con fluconazol, 150 miligramos dosis única y tópico con clotrimazol 1% al 2% o miconazol 2 al 4% que vienen en tabletas vaginales o supositorios intravaginales para usar diarios por 3 a 14 días. Ya cuando estamos ante una recurrencia, lo que podemos hacer es tratar a las pacientes también por 3 a 14 días con un tratamiento tópico y administrar cloconazol semanal por 6 meses. ¿Sí? Bueno, esta sería la candidiasis gastrointestinal que es una forma de presentación frecuente en pacientes inmunocomprometidos por VIH. De hecho, la candidiasis esofágica se encuentra dentro de las condiciones definitorias de SIDA. Su aspecto es de eritema con puntos blancos y es característico y suele ser evidente el diagnóstico en la endoscopia. Hay otras formas mucho más raras como son la gastritis o la peritonitis y estas están asociadas a pacientes que están en diálisis o que tienen una enfermedad renal crónica. El tratamiento es con fluconazol 800 miligramos dosis única o 200 miligramos día por dos semanas o también se puede usar mistatina o etraconazol en solución 200 miligramos día. Ya para la esofagitis recurrente se recomienda fluconazol si una 200 miligramos día tres veces a la semana. Y por último, esta es muy poco frecuente que es la candidiasis bronquial que se ve en pacientes con ventilación mecánica y en aquellos que reciben antibiótico de amplio espectro o tienen uso de corticosteroides inhalados y usualmente suelen pulsar con una especturación blanco-verde pero a estos pacientes es muy importante estudiarlos porque también la candidiasis de bronquios, tráquea, pulmones se encuentra dentro de las condiciones definitorias de SIDA. Entonces, si un paciente llega a presentar cualquiera de estas manifestaciones clínicas de forma recurrente el mensaje que nos debe quedar es que debemos estudiarlo para alguna inmunodeficiencia ya sea hacerle una prueba de VIH o en el caso de las mujeres que tienen una vulvovaginitis recurrente evaluar si la paciente podría tener diabetes mellitus es muy importante. Bueno, en cuanto a la forma cutánea entonces tenemos el intertrigo que es la presentación de la infección en los pliegues de la piel esta se ocasiona por la maceración y la humedad y se evidencia con regiones eritematosas que rodean el pliegue como podemos ver acá y usualmente son proreginosas e incluso pueden tener cursar con dolor esta se ve muy frecuentemente en pacientes obesos se puede ver en cualquier pliegue y también en los pacientes diabéticos por ejemplo esta en los pliegues inflamamarios es muy común en los pacientes diabéticos y aquí vemos pues otras formas de presentación generalmente cuando se presenta en los pliegues inguinales suele extenderse a la región interglúteo entonces por eso pues es importante examinar bien al paciente el tratamiento sería tópico con clotrimazol al 1% o al 2% omiconazol al 2 al 4% aplicar dos veces al día por dos semanas o fluconazol 150 miligramos día por dos semanas en cuanto a la candidiasis que se ocasiona en los bebés por pañalitis pues esta se debe al uso del pañal húmedo como tal que no se cambia de la forma más frecuente y eso pues produce esa maceración y produce pues como tal el desarrollo de la patología lo importante para solucionarla pues es evitar el uso del pañal húmedo y también dejarse calaria pues que esté expuesta y ya la onicomicosis es una presentación relativamente frecuente en pacientes con diabetes melitus o que tienen lesiones traumáticas por manicura o porque su ocupación hace que tengan las manos húmedas todo el tiempo la forma más frecuente de presentación de onicomicosis por cándida es la que afecta el pliegue proximal o lateral y la uña se suele tornar opaca y con estrías pero hay otras formas de presentación como son la onicolisis que es la que afecta la parte distal de la uña y la onicosis que es la que afecta la parte proximal de la uña el tratamiento puede ser tópico con amorolofilina o ciclopirotsolamina en laca y también podemos dar fluconazol 150 miligramos día por 3 a 6 meses tenemos pues otras formas que son más raras que son la forma cutánea congénica que usualmente se debe a una combinación de defectos inmunológicos o endocrinos por ejemplo en el síndrome de Dijors o también tenemos la postulosis candidiasica que es similar en su presentación a la producida por estafilococosaurios y que se observa mucho en individuos adictos a drogas intravenosas ya para hablar de la candidiasis sistémica entonces tenemos que puede presentarse candidemia conocimiento talmitis pueden presentarse infecciones hematógenas diseminadas pueden presentarse infecciones abdominales peritonitis meningitis endocarditis y candidiasis hepatoesplénica esta se define como la infección por diseminación hematógena o a través del tracto gastrointestinal a diferentes órganos y como ya les había mencionado la forma más frecuente es la candidemia entonces me parece muy importante hablar de la epidemiología de esta presentación en particular por varias razones la primera es que tiene una mortalidad bastante alta del 36 al 37% y la otra es que la incidencia en Colombia es mayor a la reportada en los países desarrollados e incluso es mayor que otros países en Latinoamérica de hecho es la más alta de Latinoamérica tenemos una incidencia de 1.98 casos por mil habitantes entonces por esa alta incidencia nosotros debemos conocer bien esta patología y sospecharla en todos los pacientes que estén críticamente enfermos para empezar rápidamente el tratamiento antimicótico y disminuir la mortalidad en Colombia pues la candidemia es una causa frecuente de infección fúngica del torrente sanguíneo la primera causa de infección fúngica del torrente sanguíneo y se presenta hasta no el 88% de los pacientes hospitalizados por esta infección fúngica del torrente sanguíneo además se viene reportando pues un aumento de la resistencia sobre todo en ciudades principales como son Bogotá que se aumentó el 30% la resistencia a fluconazol y en Medellín el 22% en Marisales el estudio que hizo el profe Sebas arrojó una resistencia menor al 10% pero pues tenemos que tener en cuenta que la ciudad ha cambiado bastante desde eso que abrieron otro centro bueno o ampliaron el centro oncológico como tal y eso puede haber cambiado bastante la incidencia de cándida en las osis bueno y en cuanto a la fisiopatología entonces la candidemia se puede presentar fundamentalmente en dos escenarios primero en los pacientes que no están neutrofénicos pero están críticamente enfermos y tienen factores de riesgo que los llevan a una sobrecolonización y a una traslocación del tracto gastrointestinal al torrente sanguíneo estos factores de riesgo pueden ser cirugía abdominal pues una cirugía abdominal compleja que implique o una perforación intestinal o la formación de fístulas o bien una nutrición parenteral prolongada y el otro grupo de pacientes son pacientes oncológicos neutropénicos que debido pues a la quimioterapia tienen una disfunción epitelial y un daño en la mucosa que los predispone a esta traslocación y al acceso de cándida al torrente sanguíneo entonces el diagnóstico clínico de esta entidad es bastante complejo porque la presentación clínica es muy bien específica y se da en pacientes que están bastante comprometidos entonces las manifestaciones clínicas suelen ser fiebre escalofríos y otros signos de respuesta inflamatoria sistémica y ya si la infección se extiende a otros órganos pues se desarrollan los síntomas determinados por el sitio de la infección generalmente estos pacientes cursan con falla orgánica y siempre es muy importante identificar la presencia de infección ocular es algo que nos recomienda el consenso pues por todas las consideraciones que esto puede traer a largo plazo para el paciente también por esta dificultad que les he dicho en el diagnóstico se usan scores como el candida scores que es este que vemos aquí o se usan también el índice de epitel que es el índice de colonización para iniciar terapia empírica que eso de alguna forma podría disminuir la alta mortalidad que vimos y estos son importantes por su alto valor predictivo negativo esto que quiere decir que si el puntaje le da negativo pues casi que uno puede estar tranquilo que el paciente no va a tener o bueno no tiene los factores de riesgo para tener la candidemia pero pues no son muy sensibles los hemocultivos continúan siendo la piedra angular del diagnóstico ahorita más adelante vamos a hablar de ellos pero pues como ya hemos hablado la sensibilidad es muy pobre es del 3 al 50% entonces por eso el diagnóstico es realmente desafiante ya el diagnóstico por laboratorio tiene como tres pilares importantes los primeros son el análisis histopatológico que en este incluye las técnicas de examen directo con KOH o tensiones como grambra de higiencia y el ácido periódico de chivo y el diagnóstico histopatológico es muy importante porque muchas veces el cultivo es necesario acompañarlo con la clínica o sea si yo tengo un cultivo y el paciente no mejora a pesar de yo estar administrando antibióticos entonces pues puedo pensar en administrar un antifúngico porque bueno es probable que si la infección sea por candidemia pero como sabemos que hace parte de la microbiota de la piel y que muchos pacientes puede colonizar el tracto gastrointestinal es bastante complejo determinar así de primerazo que esa es la etiología como tal por lo que el diagnóstico histopatológico en el que se ve la cándida como tal en el tejido es el que realmente permite hacer el diagnóstico de candidiasis invasiva pero pues no o sea no es tan práctico porque estos pacientes son muy complicados y no a todos se les puede hacer una biopsia de hígado por ejemplo en cuanto a los análisis microbiológicos pues tenemos los hemocultivos que ya dijimos que presentan una baja sensibilidad para las infecciones invasoras pero pueden ser útiles en la parte de infección cutánea y mucocutánea pero pues ya les expliqué cómo sería la interpretación clínica y se han incorporado marcadores biológicos en el arsenal diagnóstico como son los anticuerpos y los antígenos pero pues como vemos que los pacientes están colonizados algunos y que hace parte de la micro entonces es muy complejo cómo interpretar estos resultados entonces tiene que haber cambios en los títulos bastante altos como para beta 1 decir por lo que o sea no es muy costo efectivo pedirlos también pues hay otros biomarcadores como son el manano y el beta 1 3 glucano cuál es el problema del beta 1 3 glucano que también se le va en otras micosis como la aspergilosis y la neumocistosis y en cuanto a los análisis molecular el problema pues en nuestro país como tal es que existen pocos estudios pocos estuches validados y disponibles y que algunas pruebas pues de PCR no se pueden validar en escenarios clínicos de forma adecuada porque son digamos como hechas in house por decirlo así o sea y que también este pues sería el ideal porque en el consenso ahorita vamos a ver que nos dicen que el análisis molecular es ideal porque pues puede disminuir el tiempo de diagnóstico a una a dos horas y media pues eso sería ideal pero pues estas pruebas no son tan accesibles en el país existen como dos pruebas de PCR validadas que identifican pocas especies de cándida a partir de hemocultivos creo que uno identifica dos y la otra identifica cinco especies pero pues es como una luz también y estos son los cromoagal sí que dependiendo pues del el color en el que crece la colonia esto tiene como unas pruebas de carbohidratos entonces se va a determinar qué especie de cándida es y ya ahorita vamos a hablar porque es tan importante saber cuál es la especie de cándida que está pues produciendo la infección en el paciente entonces esta es la parte que yo considero pues más importante de la charla y ya pues la última parte de la charla como vimos entonces eso como tal el consenso colombiano yo traté de resumirlo para que nos quedara lo más claro posible a todos y espero que lo hayan logrado entonces primero pues nos hablan del diagnóstico que nos dice el consenso respecto al diagnóstico de la candidasis invasiva en adultos primero que los scores de riesgo como ya les había mencionado pueden beneficiar el inicio temprano de la terapia antijúngica pero ya sabemos pues cuáles son las condiciones clínicas para usarlos y que tienen es un alto valor predictivo negativo también los marcadores serológicos son una herramienta útil suplementar para iniciar la terapia empírica tempranamente que pasa que estos son bastante costosos y de difícil acceso entonces pues no tiene mucho sentido y ya pues en primeros niveles podríamos considerar el uso de tensiones como métodos de identificación y ya les expliqué por qué los métodos sistopatológicos también son importantes pero no debemos olvidar que el estándar de oro es el hemocultivo porque este es el primer paso para la identificación de la especie identificar la especie es muy importante porque esto nos da una idea de la gravedad de la enfermedad sí porque tiene importantes consecuencias en la terapia y en el pronóstico del paciente porque hay unas especies de cándida que son más virulentas y son resistentes a ciertos medicamentos y otras que no lo son tanto entonces como el hemocultivo es el gol estándar entonces lo que sigue en el consenso es decir cómo se debe tomar el hemocultivo de la mejor forma para aprovechar lo mejor posible su rendimiento lo primero es que se recomiendan frascos anerobios y que se recomienda que se utilicen los sistemas de hemocultivo automatizados siempre se debe tener en cuenta el volumen de sangre el número de cultivos el tiempo de detección el tamaño del inoculo el tipo de la botella y el medio de cultivo sería ideal tomar más de 3 sets con 20 minutos entre cada uno eso en cuanto a cómo se debe tomar el cultivo es lo que nos dicen pero pues no nos dicen un volumen exacto ni nada ya para el seguimiento como tal se dice que después del primer cultivo positivo a las 24 48 horas debemos realizar el primer cultivo de seguimiento y para establecer la cura microbiológica necesitamos dos cultivos negativos separados por 48 horas y obviamente un paciente que mejore clínicamente bueno ya entonces vamos a hablar de los métodos diagnósticos y de por qué es importante la identificación de la especie entonces como hemos venido hablando existen varios métodos para identificar las especies tenemos las técnicas microbiológicas convencionales que incluyen características fenotípicas y ahí tenemos pues como vemos el cromo agar y ya tenemos empieza como a aumentar de nivel entonces tenemos unos sistemas automatizados que utilizan pruebas de asimilación de carbohidratos como por ejemplo el el BITEC y ya tenemos sistemas de espectrometría de masas que lo que hacen es identificar estos microorganismos basados en las proteínas citoplasmáticas y aquí también tenemos el bacter MS y el brúquil y tenemos métodos moleculares de PCR que como les decía en Colombia pues tengo conocimiento de dos ¿cierto? bueno entonces porque es importante identificar la especie como ya les dije el perfil de susceptibilidad de cándida está muy relacionado con las especies y se asocia una mayor mortalidad a cándida crucei claurata tropicalis y auris que a una cándida parasilopsis ¿sí? entonces esto también es muy importante a la hora de escalar a qué paciente voy a escalar a qué paciente no que sería ideal para un paciente o para otro idealmente la identificación debería realizarse en los tres primeros días pues porque eso es lo que va a impactar en el tratamiento y una cosa es que vean que aquí no es tan importante como en las bacterias el test de susceptibilidad o sea test de susceptibilidad se hace cuando hay fallo en la terapia inicialmente o antecedente de administración de azules y equinocandinas ¿cierto? porque ya la especie nos dice mucho entonces por eso como que los laboratorios se han concentrado mucho en desarrollar métodos para la identificación de especies y entonces ¿cuáles son las especies más frecuentes? candida albicans pues es la más frecuente con el 38% solía ser mucho más frecuente solía corresponder al 50% de los aislamientos candida paracilopsis corresponde al 27% de los aislamientos y está relacionada con brotes y el uso de catéteres como ya les decía por lo de las biopelículas y es muy frecuente en América Latina candida tropicalis representa el 18% y está relacionada con infecciones en pacientes con cáncer candida guillermondi representa el 7% y presenta sensibilidad disminuida a soles equinocandinas entonces tienen que saber la especie es muy importante para dirigir la terapia candida graurata representa el 6.3% y presenta sensibilidad disminuida a soles esto es muy frecuente en pacientes ancianos candida cruceis representa el 3% de los aislamientos es intrínsecamente resistente a soles y candida lucitaniae representa menos del 3% de los aislamientos y tiene una resistencia primaria en fotericina B bueno ya vamos a hablar de otro punto muy importante del consenso que es la profilaxis entonces en que pacientes debemos administrar profilaxis de una forma muy simplificada existen dos grupos importantes de pacientes los pacientes trasplantados y los pacientes en los que debemos tener consideraciones especiales los pacientes trasplantados son tres aquí aparecen dos que son el trasplante de páncreas y el trasplante páncreas si en estos pacientes es ideal administrar profilaxis pero también en los pacientes en los que realizamos trasplante de médula ósea solo que no se incluye aquí porque en estos pacientes también es importante tener en cuenta cubrir hongos filamentos dos entonces el paciente en los pacientes con trasplante de páncreas deben recibir fluconazol 400 miligramos día bioral por cuatro semanas o pueden recibir anfutericina B desoxicolato 15 miligramos día o anfutericina B lipo lipo 50 miligramos día y en los de trasplante hepático tenemos fluconazol 400 miligramos día anfutericina B desoxicolato 15 miligramos día anfutericina B lipo de 50 miligramos día y la caspo junquina 70 miligramos de dosis de carga y luego 50 miligramos día por cuatro semanas y hay otros pacientes que debemos tener consideraciones especiales que son pacientes que hayan salido de una cirugía interabdominal de alto riesgo cuando digo de alto riesgo quiere decir lo que ya mencionamos o sea pacientes que tengan fístulas que hayan tenido alguna intervención pancreática o que hayan tenido una perforación intestinal y también que esos pacientes estén en una unidad de cuidado intensivo donde la incidencia de candidiasis invasiva sea mayor al 10% como les decía los pacientes con trasplante de médula ósea son un grupo especial estos pacientes pues usualmente tienen este trasplante es porque les están realizando quimioterapia por alguna neoplasia hematológica estos pacientes también lo ideal sería que reciban profilaxis sobre todo si tienen una neutropenia prolongada pero siempre en estos pacientes se debe cubrir no solo cándida sino también hongos filamentosos por lo que se recomienda que estos pacientes reciban esposa conazol tabletas de 300 miligramos dos veces al día por un día y después 300 miligramos diarios bueno en cuanto a la terapia empírica entonces la dividen en dos grandes grupos en los pacientes no neutropénicos y los pacientes neutropénicos pues en realidad son muy pocas las diferencias en cuanto a los pacientes no neutropénicos la primera opción son las equinocandinas el consenso no escoge una equinocandina como la mejor si sino que dice que se debe tener en cuenta las condiciones particulares del paciente para escoger la equinocandina que le vamos a poner pues aquí vemos que cada una tiene sus particularidades cierto por ejemplo la caspofungina interacciona con rifampicina fenitoína carbamazepina antirretrovirales y dexametason entonces sería ideal no ponerla en pacientes que estén recibiendo estos medicamentos y también hay que ajustar la dosis en pacientes con falla hepática ¿sí? la dosis serían 70 miligramos de carga y 50 miligramos día después está la micafungina que hay ausencia de evidencia en la eficacia y seguridad en pacientes con falla hepática la dosis sería 100 miligramos día y en los ratoncitos pues se reportó formación de tumores hepáticos entonces por eso genera cierta preocupación y la anidola fungina no tiene ningún grado de metabolismo hepático o renal y pues no requiere ajuste en estos pacientes entonces sería esa como la opción en esos pacientes con fallo hepático renal sería 200 miligramos la dosis de carga y 100 miligramos día bueno la segunda opción sería el fluconazol obviamente esta opción es para pensarla o sea en un paciente que esté medianamente estable que no tenga un antecedente de consumo de azoles entonces vamos a dar 800 miligramos de carga y 400 miligramos día y la tercera opción pues sería la futericina que puede ser desoxicolato o lipodal y también es muy importante el consejo recarga que sería ideal remover el catéter venoso central si se cree que esta es la fuente de la infección y a los pacientes neutropénicos que cambian la primera opción va a ser equinocandinas usualmente estos pacientes van a estar en profilaxis entonces si están en profilaxis y nosotros sospechamos porque vamos a sospechar porque un paciente con neutropenia debemos considerar este diagnóstico si la neutropenia es mayor a 7 días y tiene una fiebre persistente entonces debemos suspender la profilaxis y empezar la terapia con las equinocandinas la segunda opción en estos pacientes pues sería la anfotericina pero también tener en cuenta cómo se encuentra el paciente porque los pacientes muy críticos la anfotericina B de subsicolato no es una buena opción en cuanto a la tercera opción sería el fluconazol lo que les dije idealmente son pacientes que no han recibido profilaxis y que se encuentran medianamente estables y ya el boriconazol lo debemos considerar cuando queremos proteger también contra hongos filamentosos o contra mons podemos dar una dosis de 6 miligramos por kilogramo dos veces al día y luego 3 a 4 miligramos por kilogramo dos veces al día entonces cómo vamos a escalar si estamos dando pues obviamente si ya se hizo la identificación de la especie y creemos que podemos escalar entonces después de 5 a 7 días de tratamiento o con equinocandinas o con anfotericina entonces vamos a empezar fluconazol de 400 a 800 miligramos día que pasa que debemos tener en cuenta que en candida la glaurata como tiene una resistencia a soles se recomienda escalar con dosis más altas de fluconazol si de 800 miligramos o oriconazol 400 miligramos dos veces al día y luego 200 miligramos dos veces al día bueno además de esto estos pacientes requieren un seguimiento estricto y una serie de exámenes cierto es muy importante que en estos pacientes llegamos el examen oftalmológico ojalá pues por el oftalmólogo con la pupila dilatada y que se vea bien el compromiso del paciente y muy importante también que este examen se repita en la primera semana de recuperación de los pacientes con neutropenia porque los hallazgos de la infección coroidal son mínimos hasta que se recupere el recuento de los polimorfonucleares neutrófilos también tenemos que ver las lesiones de la piel hacer imágenes abdominales sobre todo cuando estamos sospechando candidiasis hepatoesplénica y también podemos hacer un ultrasonido para ver el catéter venoso central sobre todo para ver si hay tromboflevintis y también si hay evaluar bien el catéter venoso central para ver si hay infección en el sitio de salir como ya les dije pues se debe considerar remover el catéter sobre todo si el cultivo persiste positivo y también si digamos el paciente no mejora sería ideal hacer un ecocardiograma pues porque el paciente puede tener también endocarditis y eso serían como todas las recomendaciones también cualquier otro dispositivo envasor línea central de cualquier tipo que nosotros estemos pensando que pueda ser la causa que el paciente no mejora lo ideal sería removerla o cambiarla bueno en cuanto a la terapia dirigida pues si va a haber unos medicamentos que son como más ideales en ciertos escenarios por ejemplo la candidemia con compromiso del sistema nervioso central lo ideal aquí pues me llamó mucho la atención que se contradice el artículo del doctor Cortés con el consenso si porque el artículo del doctor Cortés recomienda la enfotericina del hiposomal y pues dice que puede considerarse la candidemia del sistema nervioso central y de hecho dice que en los pacientes con UCI no se recomendaría la enfotericina B de desoxicolato pues por lo que ya les expliqué entonces la enfotericina se considera en pacientes que tengan aceptación del sistema nervioso central endocarditis o aislamientos resistentes a equinocaninas pero recordemos por ejemplo que candida lucitania pues tampoco se podría considerar también en estos pacientes se considera dar boriconazol y el boriconazol siempre que se utilice lo ideal es medir los niveles en el compromiso ocular es ideal también usar como primera línea fruconazol igual que para candida para silopsis y en general como vimos el primer medicamento de elección van a ser las equinocandinas solo hay bueno eso ahorita lo vamos a hablar pero solo hay una población en la que no son de elección en realidad de dos pero ahorita lo vamos a hablar pero los neonatos no son de elección pues porque no hay suficientes estudios bueno además en los neonatos además de hacer el hemocultivo se recomienda cultivar la orina y si los cultivos son positivos se recomienda realizar función lumbar y examen oftalmológico si los cultivos persisten positivos después de 72 horas de iniciar la terapia se recomienda realizar un ecocardiograma un ultrasonido de cerebro de tracto geniturinario hígado y vaso y ya si el neonato tiene más de 7 días de candidemia a pesar del tratamiento entonces sería ideal realizar una neuroimagen y una imagen de los huesos entonces en ellos la primera línea es la funtericina B de soxiculato y la dosis sería un miligramo kilogramo día la segunda línea podríamos usar fluconazol 25 miligramos kilogramo día y después 12 miligramos kilogramo día y fluconazol es la terapia de elección en la afectación del tracto geniturinario también se puede recomendar la funtericina benliposomal como primera línea en neonatos de 3 a 5 miligramos kilogramo día pero debe ser usado con precaución especialmente en las infecciones del tracto urinario y siempre remover todos los dispositivos como el catéter venoso central o lo que tenga que nosotros pensemos que pueda ser la fuente de la infección como vamos a escalar pues aquí ya no hay muchas opciones simplemente la funtericina pasamos al fluconazol en una dosis de 12 miligramos kilogramo día y en ellos en quienes se hace la profilapsis entonces la profilapsis se hace con fluconazol 3 a 6 miligramos kilogramo día dos veces por semana por 6 semanas se hace en neonatos que pesen menos de 1000 gramos y que tengan una larga estancia en la unidad de cuidado neonatal en la cual hay una incidencia de candidiasis invasiva mayor al 10% también en ellos se puede utilizar como profilapsis la amnistatina 100 mil unidades internacionales cuatro veces al día por 6 semanas bueno y esta ya es la última parte para acabar que esta es la otra situación en la que les decía que no es como primera línea en las equinocandinas que es durante el embarazo porque pues se ha visto que pueden producir malformaciones en el feto y el único antifúngico recomendado es la anfotericina en cuanto ya a situaciones más particulares entonces en la corioretinitis sin vitritis como ya vemos lo ideal es que sea el fluconazol la terapia de elección y en pacientes con compromiso macular se recomienda hacer una inyección intravitrea de anfotericina de desoxiculato ya cuando hay vitritis lo ideal es que el paciente se programe para hacer una vitrectomía en la hepatoesplénica los medicamentos de elección serían la anfotericina de liposomal o las equinocandinas la meningitis como ya vemos la anfotericina de liposomal o de desoxiculato y si no hay respuesta se puede considerar administrar la anfotericina de desoxiculato de forma intratecal en cuanto a endocarditis también la elección como ya vemos sería la anfotericina o altas dosis de equinocandinas o fluconazol y siempre se debe evaluar si es necesario realizar un reemplazo valvular en cuanto a la osteomielitis también el medicamento de elección sería el fruconazol o equinocandinas por 6 a 12 meses y debemos considerar remover el material de osteosíntesis o hacer un debridamiento pues si este es necesario para la curación en la prostatitis también el medicamento de elección sería el fruconazol o la anfotericina B y debemos considerar renaje del acceso o recepción trasuretral de la porostra en pacientes con falla renal se recomienda el uso de azoles y ajustar la dosis de acuerdo con la depuración de creatinina en pacientes con falla hepática se recomiendan las equinocandinas en la sepsis abdominal por cándida se recomienda igual pues que la peritonitis secundaria generalmente estos son los pacientes que son dializados se recomienda las equinocandinas o el gluconazol y la candiduria sintomática o infección del tracto urinario se recomienda el gluconazol o la anfotericina B de sopsicolato y pues esto sería todo muchas gracias por la atención hola María muchísimas gracias es todo muy chévere muy completa la charla creo que no tengo ningún aporte distinto a que está bien que siempre se previera la infección del liposomal excepto si infecciones se van a presentar porque la deoxicolato es la que penetra en la barrera matrocefálica es el único escenario al cual no preferiría pues la deoxicolato y la liposomal de resus fue muy completa muy interesante lo del consenso y muchísimas gracias con mucho gusto gracias a ustedes por escucharme ah si y otra cosilla las pruebas de PCR la única que yo conozco es que hay una PCR única para identificación de especies de candida y la más exequible es el firma raya y el de sepsis que a partir de hemos detectado las 5 que mencionaste muy importante que el peche en candida auris también cuando salgan especies atípicas piensen en candida auris porque no son fáciles de detectar y se pueden pasar como otras especies de candida auris si lo del dato curioso eso me parece muy importante si no que no lo metí pues porque ya me parecía como demasiado hablar de pruebas y molecular y eso pero lo que tú dices pues las dos pruebas que yo encontré está la PNA PNA Fitch que esa es por hibridación in situ y esa identifica dos que son candida albicans y glabrate pues que son las más como importantes y frecuentes y ya hay otra que se llama T2MR que es el panel identifica cinco especies pero esas son específicas para identificar de los hemocultivos la candida pues no como un panel de sepsis de final ra sino específicas para eso sí sí sino que lo que te decía es que a partir de de los hemocultivos cuando te crecen hongos tú puedes comprobar y detectar albicans labrata cruceis paracilopsis y tropicalis lo malo es que fácilmente una vez se puede pasar por auris y no te das cuenta o lo mismo con los métodos para auris ese es otro problema de los métodos por ejemplo de asimilación de carbohidratos que me parece muy interesante por eso pues sería ideal que pudiéramos tener acceso a las espectrometrías de masa porque la asimilación de carbohidratos pues como dijimos como mostramos en el caso en el en el dato curioso muchas veces se confunden y es muy difícil actualizar esos métodos porque ellos ya vienen pues con cierto número de carbohidratos para identificar y tal y muchas veces muchas especies asimilan esos mismos números de carbohidratos ¿cierto? entonces por eso la espectrometría de masa sería ideal porque se puede actualizar mucho más fácil y sería mucho más específica porque las huellas espectrales pues son más específicas que la asimilación del el patrón de asimilación de carbohidratos como tal y esa parte es muy interesante muchas gracias María y gracias a quienes estuvieron aquí en la noche de hoy y nos vemos en la próxima sesión donde esperamos contar con su existencia muchas gracias muchas gracias